Hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, ahora vengo con un video muy diferente, un video bien peligroso. Les voy a explicar con detalle cómo se hace este tipo de trabajo para botar un árbol. Así que aquí ando ahora en el grupo de árboles. Me necesitaban, así es que no podía decir que no, aquí estamos, claro que sí. Bien, aquí estamos con mis compañeros. Aquí se los voy a mostrar ahora mismo. Hay dos muchachos de Guatemala y andamos dos de El Salvador, claro que sí. Aquí está Juan, que es de El Salvador. Bien, ahora sí, vamos a mostrar con detalles. Aquí está, el que está allá arriba es el encargado del grupo de árboles, él es de Guatemala, se llama Jaime. Muy buenísimo, ya lo pueden ver, miren, apenita se ve, miren, como que es una hormiga se mira. Bueno, el que está abajo es el hermano de él, se llama José de Guatemala y claro, Juan que es de El Salvador y yo que andamos ahora acá. Bien, allá lo pueden ver, miren qué complicado, eso es muy peligroso. Esto lo anduve haciendo yo por muchos años, pero dejé de hacerlo desde que tuve a mis hijos, ya que es un trabajo muy peligroso y no quiero arriesgar mi vida, ¿verdad? Entonces, pues no quiero dejar solo a mis hijos. Y por eso decidí no hacerlo más. Bueno, él cuando tira un trozo de eso, miren, aquí miren qué peligroso es. Entonces, esto nosotros tenemos que cercar, ¿verdad? Poner cinta alrededor para que no se meta nadie. Entonces, es por precaución, ¿verdad? Entonces, una vez que él tira los trozos, los traemos para acá, ahí los molemos, miren cómo se mira ahí. Entonces, es un trabajo muy peligroso. Yo sé que es muy bien pagado, pero súper peligroso. Así es que, ustedes sí, de verdad, si quieren arriesgar su vida, pues busquen el trabajo de botar árboles y ganará bien, pero jugándose la vida siempre. ¡Suena! Esta bachata sí que está buena. Es una bachata salvadora, hombre. El mago otra vez. Y tú, ¿querías bachata? Oye, dominicano, toma bachata también. Con sentimiento, ¿eh? Mi salvador contigo. Ahora va a sonar la guitarra del mago. Bien, aquí estamos viendo cómo está saliendo el trozo molido. Miren cómo va con una gran presión. Pero bien, así es la máquina, es lo que hace el trabajo aquí. Y bien, como les dije, uno tiene que poner cinta, ¿verdad? Alrededor, para que no se pase nadie. En una ocasión, alguien no respetó. Y lamentablemente, pues, le cayó un trozo. Y nadie pregunte qué pasó, porque creo que nadie soporta que le caiga un trozo de esto de encima. Yo la besaba en la boca y ella me decía, ¡Mago! ¡Yes! Bien, muchachos. Aquí, miren, aquí donde uno se mete, este es lo que le llamamos el bucket. Bueno, ya les voy a enseñar, en otro momento me voy a subir. Pero ahorita, miren, con estas palancas es que se maneja todo esto. Entonces, uno tiene que tener un buen cuidado. Claro, para eso uno tiene que practicar primero, ¿verdad? Poco a poco, hasta cuando ya uno tiene confianza. Entonces, uno ya se sube a trabajar, ¿verdad? Bueno, mientras tanto, ahorita se va a subir Jaime. Pero ya me voy a subir todo el rato para mostrarles cómo se mira desde arriba. Estén pendientes, a ver si no me descachimbo yo. Bien, aquí es donde se pone la motosierra. Ahí podemos ver. Se va a subir ahora mismo él. Miren, pues, cómo queda uno. Uno se tiene que amarrar también. Ahí va él, miren. Porque es la seguridad de uno, ¿verdad? Por cualquier cosa, uno tiene que andar bien seguro. ¡Eso! ¡Salud, pues! ¡Una uva! ¡Sí! Oye, nena. Yo solo hablo español. Va chateando, ¿eh? Y en un tren yo me monté cuando estaba en Nueva York. Y de pronto una señora a mi lado se sentó. Cuál grande fue mi sorpresa, yo sentí que me abrazó. Toda la sangre en mis venas, yo sentí que me prendió. Yo sentí un no sé qué de la cabeza a los pies. Y fue en ese mismo instante que yo también la abracé. Bien, aquí vamos, muchachos. Están aprendiendo a cómo botar un árbol, pero de forma profesional. Aquí están viendo ustedes a los expertos. Y, pues, ya me voy a subir también yo para mostrarles cómo se mira desde arriba. Para que vean que no es fácil. Y en lo que él está cortando, miren, también aquí está Juan Hernández, que él es de El Salvador. Aquí todos trabajando, menos yo, ¿verdad? Bueno, porque estoy grabando el video por esta ocasión. Bueno, miren, aquí ahí viene ya. Ya casi lo corta, porque hay que hacerlo con cuidado. Esto no es de andar a la carrera, porque es un trabajo, pero súper peligroso. Ahí viene, miren. Miren qué bonito es lo bonito, muchachos. Miren, esto es de forma profesional. Y abajo también hay una fensa, está una cosa donde juegan a los niños. Entonces, eso se convierte más peligroso, ¿verdad? Hay que cuidar todo eso. Miren, qué bonito cómo cayó. Muy, pero muy profesional. Aquí uno solo viene a desamarrar el nudo para que el que está allá arriba vuelva a jalar el mecate o el aso, como le llamen ustedes. Y fácil, es muy fácil de hacer esto. Eso solamente es de hacerlo muy precavido, ¿verdad? Y eso es todo. Esa es la clave de todo. Miren, les quiero enseñar esto también. Ven este lazo que está aquí, adaptado a esa máquina. Bueno, también en vez de jalar cuatro o tres personas ese lazo, se amarra ahí. Bueno, no es que se amarra. Eso ya lo tiene adaptado a la máquina. Y solamente uno jala el mecate y miren, lo lleva hasta donde usted lo necesite. Y luego, cuando uno esté dándole ahí, como está él ahí, como está Jaime, el otro lo está jalando con la máquina. No hay necesidad de más personas. Así los otros dos o los que andan pueden estar haciendo otra cosa, ¿verdad? Y así pues se avanza mucho más. Bueno muchachos, ahora es el momento que vean como la máquina jala el trozo, como que si fueran cinco hombres. Ya van a ver, ahorita mismo. Ahí vienen, miren. Y ahora sí muchachos. Bien, aquí se miran, miren, como que esos hormiguitas se miran los que están ahí abajo. Creo que es Jaime. Sí, los dos hermanos están ahí abajo. Bueno, esto de las alturas, esto sí que tiene que ser alguien que sea muy tranquilo de los nervios. Porque si usted sintiera la sensación que se siente al estar acá, pues lo pensaría dos veces para subirse. Ya que si uno hace mal maniobra, también puede ser que volque junto con el camión también, ¿verdad? Entonces, si estira el brazo a un solo lado y lo hace con mucha presión, eso es muy peligroso. Le de vuelta estando usted aquí arriba. Así es que por esto, esto tiene que ser muy entrenado para usted andarlo haciendo. Bueno, por el momento solo lo hace Jaime, que sube acá, ¿verdad? Jaime, que es el mero de los palos. Y cuando él de casualidad no viene, entonces lo cubro yo. Me toca que hacerlo a mí. Pero ya no es de mi agrado, ¿verdad? Yo ya decidí no hacerlo más porque es muy peligroso. Y como que también ya no estoy tan joven para hacerlo, ¿verdad? Ya el mago se siente un poco anciano y ya no es tiempo para hacer esto. Bueno, muchachos, miren. Mientras tanto, qué bonito se ve desde aquí arriba para abajo. Qué bonito es lo bonito. Y finalmente ya estoy aquí en la tierra y no hay ningún árbol parado. Miren, ya estuvo, ya el día terminó. Gracias a Dios. Siempre la misma respuesta y no le entendí a Dios. Ya ven que uno se ve muy diferente así o andando con estas cosas aquí encima. Pero bueno, hoy ha sido un trabajo muy duro. Pero ya ven, se hacen las cosas poco a poco con cuidado. Y pues así pues ir haciendo lo que haya que hacer, ¿verdad? Cada día. Así es que bueno, muchachos. Ahora sí nos vamos. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!